Noche de Revival En el Alargue La música de los años 60 y 70 Leads a life of danger To everyone he meets East there's a stranger When every move he makes Another chance he takes Odds are he won't live to see tomorrow Secret agent man Secret agent man They've given you a number And taken away your name Evocando modal en la noche Beware of pretty faces that you find A pretty face can hide an evil mind Oh be careful what you say Or you give yourself away Odds are you won't live to see tomorrow Secret agent man Secret agent man They've given you a number And taken away your name Viva 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 la música Viva 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 el sol Con una piba de vida Con Ever Ready Todo, todo, todo en acción Donde, donde queda que vaya Ever Ready siempre estará Con duración y potencia Y siempre esperas Una fila de vida te darán Una, una fila de vida Ever Ready Amigas y amigos oyentes Recuerdan aquello de En las principales esquinas de Buenos Aires En las más importantes ciudades del interior del país El nombre de la sastrería número uno de la Argentina Sastrerías Modart Tu sastrería exclusiva Presentando El recuerdo de Modart En la noche Nuestro show exclusivo Oh, pass off the hatchets, baby Oh, chop it up Let me out the little tree first Let me out, let me out Evocando Modart en la noche Tu show nocturno exclusivo Modart en la noche De la mano de Armando Melómano Y con la conducción de quienes habla Vuestro amigo Pedro Aníbal Mancilla En aquellas oportunidades Presentábamos los días martes El contrapunto gigante De Modart en la noche De Modart en la noche Can be a gore For a turn that's not a bite Well, he's ran the back From a very rich chef He ain't looking for a mad showdown And he was smart You know when he checked A week in advance I played down Well, a hotel club Was a wonderful name That job he had That job he had He didn't pay He told us about What I had for my life Here he is That's the ones I would say Where all our people want Running, jumping Even flopping On my bad neighbor's doors Crying, curly, bitty, silly With his carly-calls Billy Left me in I gotta hide Where everybody wants Crying, sighing Sam McGee's dying No one to protect our town Curly, bitty, silly With his carly-calls Billy It's gonna shoot you Share us down Usted conoce Mentoritus, ¿no? Ah, qué intensa, frescura Es acá Me sonfrío No Pregúnteme qué siento Frescura y placer Acá Acá Mentoritus El caramelo de acción Intensamente refrescante Y ahora El nuevo Ice Liptus Más intenso Más fuerte Más refrescante Acá Vamos a hacer Más Paso de los toros Un vino blanco diferente Como una uva transparente Sabroso y fresco, casa de Troya Un vino blanco que en la vendimia Cuida las uvas como niñas Sabroso y fresco, casa de Troya De la mano de Armando Melómano Y con la conducción de quienes habla Vuestro amigo Pedro Aníbal Mancilla Y en la puesta en la antena La participación muy valiosa De Walter Danesi Esto es lo que quiero I don't want your money I don't want your gold All I want is a love that's true All I want is you Give me all your kisses Every night and day Let me be your lover man Let me hear you say That's what I want That's what I want I don't want the heartaches I don't want your tears All I want is a love All I want is a crazy love All I want is you Hold me close and tell me The things I want to hear Say you'll always be my girl And you'll always be me That's what I want That's what I want What do you say No En tu show nocturno exclusivo ¿Estás lista? Pacific Gas And Electric Are you ready Are you ready Brothers and sisters I have minutes A little home To do their thing Love is a song It's better than any It's powerful music You do the same Are you ready Step out in front Are you ready About to be your home So much time To take you home And if you're ready Then we'll carry it home guitar solo Yeah 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 ¡Gracias! 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 Grandes astrerías, modarte en la noche en las principales esquinas de Buenos Aires y en las ciudades más importantes del interior del país. ¡Gracias! 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 Caminaba ella tan lindo se paseaba por la ciudad sin que no sepa yo la seguía y sus gustos descubrí. Se compraba un mantecol, era uno y eran dos Y sabiendo que le gustaban decidí mandárselos Mantecol, mantecol, mantecol Jabón 24 horas de poliana de doble acción Desodoriza y perfuma a la vez Y loción Colonia Poliana 555 Con máxima persistencia pues tiene Complex Fix Que pija el perfume Jabón de tocador 24 horas de poliana Y loción Colonia Poliana 555 Con el perfume que usted busca en la máxima persistencia ¿Usted cree que no es posible? Con Smoughin todo es posible ¿Quiere tener Smoughin? ¡Tome Ginebra Pulse! ¡El alargue! ¡Qué bueno! Comentaba Clement Attlee Que fue primer ministro de Inglaterra Que cuando era un adolescente El padre le dijo Clement, keep your chin up El chin es el mentón Clemente, mantén tu mentón alto Y camina por el mundo como si el mundo fuese tuyo Si uno levanta el mentón y no saque el pecho para adelante Entonces parece que sigue como deprimido Entonces Todos nosotros Al unísono Levantemos el mentón Saquemos el pecho para adelante Y caminemos como que el mundo es nuestro Buscando Titanic ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 En aquellas oportunidades presentábamos los días martes El Contrapunto Gigante de Modarte en la Noche. Yo me fui acercando, me guste con verla, no con dinero, si con cariño y nunca dejarla. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique. Iba yo paseando vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi. Tú estabas en la noche. Tú estabas en pose un poco filmando parada en la puerta de la boutique. Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti. Te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí. Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla, mas si pudiera intentaría a usted comprarla. No con dinero, si con cariño y nunca dejarla. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique. Yo nunca me olvido de aquella boutique. Yo nunca me olvido. ... ... ... ... ... ... De boliche en boliche me gustan las dos, que me gustan los chinges Soy feliz como vivo, mi chica es un tío y me gusta bailar De boliche en boliche me gustan las dos, que me gustan los chinges Soy un caso perdido, me meto en el ruido y no puedo parar ¡Qué suerte que tengo, nena! Te tengo a ti ¡Qué suerte que tengo, nena! Porque eres así, dulce De boliche en boliche me gustan las dos, que me gustan los chinges Nena, baila conmigo, seamos testigos de tu amanecer ¡Qué suerte que tengo, nena! ¡Te tengo a ti! ¡Qué suerte que tengo, nena! ¡Porque eres así! ¡Dulce! ¡Dulce! Soy de boliche en boliche, me gusta la noche, me gusta el bochique Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y me gusta bailar ¡No! Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y me gusta bailar ¡Shalala! ¡Shalala! ¡Lalalala! 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 ¡Te quiero ver bailar! ¡Shalala! 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 ¡Movete! ¡Movete, chiquita, movete! ¡Sacate! ¡Sacate, satimidez! ¡Fijate! Estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez Subite, subite chiquita, subite Subite, subite a mi ritmo feroz Cuidarte, estoy hecho un demonio Y la culpable es Otor Llevo, sí, sí señor, el ritmo en la piel Lo puede ver, bailando sol El rey de la noche Dudo, sí, sí señor, llegar a querer A otra mujer, así que hoy No me hagas reproche Cállate, cállate chiquita, cállate Cállate, cállate no me reproches Cuidarte, estoy hecho un demonio Nadie me para esta vez Llevo, sí, sí señor, el ritmo en la piel Lo puede ver, bailando sol Le dice que soy el rey de la noche Dudo, sí, sí señor, llegar a querer Señoras y señores, con ustedes la reina de la canción Pasa todos los días Bailando sola en su habitación Sueña que la descubren Para que baile en televisión Viste todo su cuerpo Con gran esmero y preocupación Usa botas de cuero Y como le extraña Un medallón Y ella es la reina de la canción Siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de las sensaciones Del corazón Música Busa todo su cuerpo Con gran esmero y preocupación Usa botas de cuero Y como le extraña Un medallón Ella es la reina de la canción Siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de las sensaciones Del corazón Pasa todos los días Bailando sola en su habitación Sueña que la descubren Para que baile en televisión Ella es la reina de la canción Siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de las sensaciones Del corazón Ella es la reina de la canción Siempre bailando sobre una ilusión Siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de las sensaciones De las sensaciones del corazón Ella es la reina de la canción Ella es la reina de la canción Vagando por la calle Mirando la gente pasa El extraño del pelo largo Sin preocupaciones va El fuego en su mirada Y un poco de insatisfacción Satisfacción Por una mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás Jamás Inútil Es que trates de entender O interpretar quizás O sea Que sí Él es un rey extraño Un rey de pelo largo Hay fuego en su mirada Un poco de insatisfacción Satisfacción Por una mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás Jamás Quiero gritar que te quiero Que me desespero Por ir a besarte Por ir a cantarte Todas mis canciones Que hablan de amor Quiero tenerte a mi lado Correr por el campo Que coge el rocío Que te envío Saber que me quieres Lo mismo que yo Y yo sé Que en un lugar El corazón tendrás Después de aquel Amor 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 Amor, amor, amor Por ti yo sé que en un lugar el corazón temblar Recuerdo de aquel amor Quiero tenerte a mi lado Saber que has estado de noche y de día Pensando en aquello que me prometiste haberme partido Amor, amor, amor Quiero pensar que te quiero Te olvido y te espero Morir a besarte, morir a cantarte Todas mis canciones te hablan de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Puedo soñar Muchacha pájaro, mi cielo azul No te separes ya de mí Como la luna quita al mar Al mar, al mar Así tus ojos roban el color De las violetas cuando están en flor Y perfuman mi corazón Has vuelto a cantar Has vuelto a vivir, lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Oigo campanas cuando te Siento reír Tu pelo al viento y tu tierna voz Le dan a todos un color Como la arena sabe reflejar al sol Tu cuerpo al viento y tu tierna voz Tu cuerpo al viento sabe completar El amor Pequeña fiel no te vuelvas a ir Porque sin vos no sé vivir Has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Vuelvo a soñar Muchacha pájaro, mi cielo azul No te separes ya de mí Como la luna quita el mar Al mar, al mar Así tus ojos roban el color De la violeta cuando está en el flor Y perfuman mi corazón Al mar, al mar De la violeta cuando está en el flor De la violeta cuando está en el flor Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado Tengo una idea es la de irme al lugar que yo más quiera Me falta algo para ir pues caminando yo no puedo Construiré una balsa y me iré a naufragar Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de donde pueda Y cuando mi balsa esté lista partiré hacia la locura Con mi balsa yo me iré a naufragar Tengo que conseguir una balsa y me iré a naufragar Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de donde pueda Y cuando mi balsa esté lista partiré hacia la locura Con mi balsa yo me iré a naufragar Con mi balsa yo me iré a naufragar Con mi balsa yo me iré a naufragar Tengo que conseguir una balsa y me iré a naufragar Y cuando me iré a naufragar Y yo me iré a naufragar Me decían mis amigos Que nací para triunfar Llevo mi guitarra loco Voy camino a la ciudad Zapatos rotos, zapatos rotos Con esa palla a donde vas Voy con rumbo a nuevo mundo Un perro abrigo me sigue atrás Tirar el hueso, tirar el hueso Por esa hueso que es la vuelta Yo tengo reino como enfermo Pero me sigue sin contestar Tengo mis zapatos rotos Pero tengo que llegar Lejos ya quedó mi pueblo Voy camino a la ciudad Ya me acerco a mi destino Queda un poco por andar Si la suerte me acompaña Mucha plata hay de ganar Zapatos rotos, zapatos rotos Con esa palla a donde vas Voy con rumbo a nuevo mundo Queda un poquito y sigue atrás Tirar el hueso, tirar el hueso Mañana campestre Perfumada de azar Un gorrión se escapa de tu voz En el río la cara de los dos El viento nos cuenta La historia de un lugar Corramos al monte A preguntarle a un hogar Si es verdad que llueven rosas de cristal Si la luna se ha ido a pasear El viento nos cuenta La historia de un lugar Corramos al monte Mañana campestre Mañana campestre Mañana campestre Mañana campestre Mañana campestre La tierra que te da la vida Da un tiempo para decidir Eligiendo inteligentemente Todo el mundo podrá ser feliz Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas En las venas deberás tener Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas En las venas En las venas Jugos de tomate frío en las venas, en las venas deberás tener Sentado frente al mar, mil besos yo le di Después le dije adiós, todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz Puerto Amor, Puerto Amor Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al mar Agua el cielo azul de Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor se quedó perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Te encontraré al volver Más en la soledad su voz me gritará No, 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 no te vayas de mí Puerto Amor, Puerto Amor, me alejé de ti sin saber por qué. Y yo la dejé sola frente al mar bajo el ciego azul de Puerto Amor. La, 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 la...